La Red de Planetarios de Quintana Roo, que opera el Consejo Quintanarruense de Ciencia y Tecnología, prepara actividades especiales para observar el eclipse solar del próximo 21 de agosto. Se prepara la observación directa del fenómeno natural con filtros especiales, proyección indirecta con telescopios, talleres sobre los eclipses, la Luna y el Sol, conferencias, funciones especiales en los domos digitales y transmisión en vivo desde las instalaciones de la NASA. En México el eclipse será parcial y en Quintana Roo el Sol será ocultado hasta en un 50%, iniciando el proceso aproximadamente a las 12.20 para concluir alrededor de las 3.15 de la tarde. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.